La situación en Grecia parece desesperada, con demasiadas idas y venidas entre el gobierno de Alexis Hidra y sus acreedores europeos. Para hablar de este tema y de si va a llegar esta solución o no para Grecia, tenemos con nosotros a Gonzalo Cañete, que es ejecutivo de cuentas y analista de SwissCo de Europa. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A usted, a mí me ha encantado. Bueno, Gonzalo, vamos a ver. ¿Esta solución de la que venimos hablando va a llegar, no va a llegar? ¿Y si llega, será solo un parche? Bueno, en principio creo que la situación es bastante delicada para Grecia y para Europa también, porque no hay que olvidar que Grecia significa un punto de referencia para todo lo que ocurra a partir de ahora. Así que es el bache en el camino con el que se enfrenta Europa a nivel político, a nivel institucional y sobre todo también a nivel económico. Aunque parece que está muy descontado, creo que en parte el descuento que tenemos de mercado está reflejándose más bien el mercado de bonos. Y esto hace semanas que lo comentamos ya, decíamos, bueno, al parecer Grecia no está afectando mucho a las primas de riesgo de las zonas perificadas europeas. Cuidado, porque quizás sí está afectando, solo que tratan de mantener la calma y no hay que olvidar que el Banco Europeo es el que controla esas primas de riesgos. Pero vemos que el mercado de bonos de renta fija en Europa empieza a tener ciertas distorsiones. Y creo, y esto lo dijimos, insisto, semanas antes de que empezasen los problemas en la renta fija europea, creo que esos problemas en parte vienen por un potencial miedo que existe a un default de Grecia como tal, que va a ocurrir con esos 112.000, casi 115.000 millones de euros que tiene colocados el Banco Europeo de renta fija griega. Que, bueno, en este caso usted hablaba de que va a llegar la solución. No, yo veo dos panoramas posibles, dos soluciones que se me ocurren. Una de ellas es bastante negra, porque no olvidemos que, como los griegos llaman a Chipre, la isla hermana, en Chipre sabemos lo que ocurrió. En Chipre directamente se confiscó un porcentaje en capitales, capitales muy elevados. ¿Cree usted que puede llegar este control de capitales? Porque es algo de lo que se viene hablando, que antes de la quiebra habrá controles de capitales. Bueno, solo le voy a decir una cosa. Una de las normativas que se está planteando Europa ahora, y que da una deadline de unos dos meses, está planteando que sea una especie de bail-in, de creación de depósitos por los propios bancos, que yo creo que nos hace sospechar que el Banco Europeo se está preparando para que el sistema bancario europeo soporte algo que está por venir. Puede ser bueno una medida como esta. Nos habla de que, más o menos, la medida sería que los acreedores y los propios activistas de los bancos son los que respalden el crédito bancario. Es decir, yo creo que apunta en la dirección de que el rescate bancario no será incondicional y con un cheque en blanco en un futuro. Lo que da miedo es que se le ponga una deadline tan corta. Entonces, ¿hacia dónde apunta eso? Creo que se están preparando para algo, y ese algo puede ser la turbulencia que cree Europa, el default de Grecia en la renta fija en Europa. Entonces, por lo que usted me está diciendo, da la sensación de que todas estas negociaciones no es más que un ganar tiempo para prepararse ante un escenario que todo el mundo da por sentado a nivel institucional. Sin duda, y no solo ganar tiempo, sino tratar de también maquillar el mercado en lo posible para que no aparezca descontado sobre los precios, algo que ya más de un analista y sobre todo más de un buen entendido que comprenda bien el terreno macro en el que nos movemos, se esté figurando qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Puede haber esa confiscación de fondos como ocurrió en Chipre? Yo lo veo muy rocambolesco. Ya en su momento me pareció una medida soviética de hacer ese tipo de cuestiones. Solo que el sistema bancario de Grego está prácticamente seco. No hay que olvidar, y recordamos a la gente que nos escuche, que el cash, la liquidez del gobierno regional, de los distintos gobiernos locales griegos, se ha canalizado hacia el Banco Central de Grego para hacer frente a los pagos de ahora de junio, porque no hay que olvidarlo, junio es la última oportunidad realmente, técnicamente ya no hay dinero. Y el Banco Central también ha canalizado el cash que tenía disponible al Banco Central de Grecia, pese a que ha insistido en que las pensiones se seguirán pagando. Pero está completamente exprimido, o sea, el dolor que siente el sector bancario en Grego tiene que ser altísimo. Y esa es la carta además que está jugando Alemania. Alemania, estoy seguro que dice, bueno, estos no aguantan más, porque realmente está seco el sistema bancario en Grecia. Descontado además, desde diciembre de 2014 veíamos salidas de capital muy elevadas de Grecia, por lo tanto no hay fondos. Pero es que los griegos también, estoy seguro que juegan la carta de decir, esto es lo que quiere el pueblo griego, lo que ha votado la gente, y este es mi programa político, y como contra eso no se pueden enfrentar a nivel institucional, pues dice, es una cuestión de tiempo, porque si yo quiebro, provoco una distorsión en todo el sistema bancario europeo. Vemos que es un tema con muchísimas facetas que abarca, o sea, las reminiscencias van por todo el sistema europeo, institucional, político, bancario. Me gustaría explorar un poquito más el tema de los bonos que estaba usted mencionando, porque si bien se ha visto esta última semana hemos tenido un susto, se ha empezado a haber una venta en bonos, ¿qué está pasando? ¿Sigue valiendo la pena mantenerse con activos dentro de este mercado de renta fija en Europa? Bueno, es que aquí una peculiaridad. La parte que puede titlar de miedo a esa bajada que está dando la renta fija, primero es que se está produciendo muy rápido. O sea, no son alarmantes los repuntes que está dando la deuda, incluso la española o la italiana. No son alarmantes porque seguimos estando con tipos de interés normales, pero se están produciendo de manera muy rápida, muy inmediata, y eso es lo que asusta, si puede haber un aluvión o un desplome de la renta fija en Europa. Creo que aquí hay dos factores muy importantes. Uno viene de lejos, y es que durante los últimos años de crisis, los niveles de endeudamiento de los gobiernos, no solo europeos, en los Estados Unidos está igual, son muy altos. Si nos estamos acercando a un cambio en la tendencia de los mercados en el que se suban los tipos de interés... ¿Cree usted que puede haber este cambio de tendencia? Porque hay analistas que piensan que esto de momento en la renta fija es un alto en el camino y que a partir de septiembre se reanudará la tendencia anterior. Yo creo que no habrá subida de tipos de interés, y es lo que usted me pregunta. Yo estoy convencido de que retirar la QE de Estados Unidos supuso dos o tres amagos que hizo la Reserva Federal hasta que finalmente decidió retirarla. Cada vez que anunciaban la retirada, caían los mercados, hay inestabilidad. ¿Es usted partidario de que Yellen va a hacer caso a las recomendaciones que está recibiendo de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, y va a esperar a 2016? Estoy muy seguro de que muy probablemente no haya ninguna necesidad de que Yellen los suba. Es más, le diré otra cosa, las divisas más fuertes del mundo son el euro y el dólar. Y en este panorama, tal como está ahora mismo el euro y con la propia QE, no hay necesidad de una subida de tipos de interés, porque ya de por sí el dólar se está fortaleciendo bastante. De manera que técnicamente no tiene necesidad de subir los tipos de interés. Pero respecto a lo que decía anteriormente, es que si existiese, no solo es la Reserva Federal, también es el Banco Central de Inglaterra el que está hablando de posibles subidas de tipos. Y no hay que dudar que en el Consejo, pese a que es una minoría porque no alcanza el tercio, en el Consejo del Banco Central de Inglaterra se ha propuesto ya, en las últimas actas que se han hecho, en más de una ocasión, distintos miembros, la posible subida de tipos de interés, igual por enfriamiento de la economía, por control del sector inmobiliario. Hay como indicios y voces que van anunciando que se acabaron estas políticas expansivas de los bancos centrales, excepto el europeo, claro está, pero no sabemos cuándo llegar, es como si estuvieran tratando de preparar al mercado antes de que llegue con muchísima antelación. Y el problema es que cuando llegue, las cifras de deuda que tenemos son tales, a nivel gubernamental en Europa, que aquí hay dos maneras de salir de una subida de tipos de interés. Una es el crecimiento, la otra es el default, porque no queda otra. Cuando el capital que te han prestado implica que tienes que tener un interés, o has crecido por encima de ese interés, o tú no tienes dinero para devolverlo, de manera que nos metemos en un problema gordo. Creo que además, fíjese, por enraizarlo todo, la época que estamos viendo de petróleo ultra controlado, ultra intervenido y muy bajo, es un momento que se está haciendo adrede para colocar el panorama propicio para que Europa salga de este bache. Es decir, Europa y Estados Unidos por ende, pero lo que estamos viendo es que esas cifras de inflación se mantienen muy bajas, que facilita la excusa para que los alemanes, que son muy monetaristas y que jamás quieren tocar la liquidez del mercado interbancario, la única excusa que utilizan es la inflación y que la principal visión del Banco Central Europeo es controlar la inflación y los precios. Si tenemos un petróleo muy bajo, es difícil, porque el petróleo es básicamente inflacionista, es difícil que entremos en inflación. Y con ello, disnubimos los costos energéticos, facilitamos el crecimiento, en principio incluso el consumo, de manera, la producción. Es decir, tocamos una serie de factores que harían que tengamos allanado el terreno para conseguir cifras de crecimiento, que ya son agónicas en Europa y que podamos hacer frente a los intereses de deuda que estamos acumulando, porque si no, no hay luz al final del túnel. Y con este ánimo de revisar activos y fuentes de inversión, ¿qué pasa con el oro? Se estaba hablando mucho del oro a principio de año, parece que el tema se ha dejado de mencionar tantísimo. Me gustaría antes de acabar esta entrevista que me comentaras un poquito su visión sobre el oro y luego pasaremos a una última pregunta sobre el euro dólar. Pero empecemos por el oro. Pues fíjese que, pese a que no me haya actualizado las últimas semanas del oro, siempre va a haber una manera muy fácil de seguir el mercado del oro. Y además estoy seguro que tengo una visión bastante concreta de lo que va a hacer el oro durante este año. Compártala con nosotros. Efectivamente. Vamos a ver. Es una manera fácil de seguir el razonamiento que voy a seguir, que además siempre nos da una especie de brújula, una visión bastante general que nos permite saber por dónde van los tiros. Es decir, pensemos con lógica y empezaremos a averiguar en qué dirección se están moviendo los mercados. Y la lógica aquí va en una dirección concreta. El dólar empezó el año muy fortalecido. Hemos visto el 1,05 en el euro dólar y esto no era solamente por la propia Cuba europea, sino que teníamos el índice de commodities de Bloomberg en mínimos desde el año 2009. Es decir, todo lo que cotiza en dólares está cayendo porque el dólar está muy fuerte. Y así empezó el año, pese a que ha tenido ciertos momentos de debilidad, especialmente cuando Jelen habla sobre si o no va a haber subida de tipos, nos mete volatilidad en el dólar. Pero mientras el dólar esté fuerte, el oro va a estar bajo. Cuando veamos que los datos, como se ha especulado, y algún susto nos han entrado durante el último mes, algún dato macro estadounidense sale trastocado o sale más negativo de lo que esperábamos, va a afectar al dólar porque, por extensión, van a poner en tela de juicios si la recuperación de Estados Unidos es como se considera o no. Incluso, invito a que la gente que lo escuche lo investigue. ¿Cuál es el aumento de población que ha tenido Estados Unidos durante esta última década? De 2000 a 2014, o sea, 14 años. Ha sido de casi más de 16 millones de personas. En cambio, la fuerza de empleo, que es el ratio con el que miden el nivel de empleo americano, ha disminuido. Y son dos cifras muy contradictorias. Y eso apunta a que también haya gente dentro del sector que analice el mercado y que diga aquí hay algo que no termina de encajar. Y las cifras que presenta Estados Unidos, pues, parecen demasiado optimistas, por decirlo así. Si eso fuese así y nos encontramos con que la recuperación de Estados Unidos se empiece a volver complicada, estoy seguro que el dólar va a meter un bajón significante. O sea, muy importante. Y eso se refleja siempre en el dólar. Digo, perdón, en el dólar, en el oro. En el oro. Porque al fin y al cabo, digamos que la divisa mundial por excelencia es el dólar. Todo cotiza en dólares. Cuando buscamos depósitos o reservas, ¿cuándo hemos vivido la época en la que el oro batió récord de cotización en la onza? Cuando el dólar se desplomaba por la propia QE americana. Correcto. Entonces sabemos que va a ir muy vinculado con el valor del dólar. Lo que haga el oro vendrá si el dólar empieza a enfriarse. Y ha empezado el año muy fuerte, por lo tanto es muy probable que cualquier bajón que tenga nos dé un repunte en el oro. E importante, y esto ya lo lanzo a futuro, el país que sabemos que lleva los últimos años acumulando cantidades ingestas de oro es China. Correcto. Antes o después, Estados Unidos se está preparando para un panorama muy delicado. Y es, ¿llegará el yuan a meterse en los mercados internacionales? De esto se está hablando muchísimo. Que debería llegar entre ahora y 2017 se habla. De todas formas, me gustaría centrarnos en el euro dólar, porque ya no tenemos más tiempo. Está usted hablando de que el dólar es posible, que nos tendríamos que preparar para un posible enfriamiento de la divisa estadounidense. Y esto evidentemente repercutirá en el euro dólar. ¿Usted cree que estamos en este rango como muy amplio, a largo plazo, 1,04, 1,20, se puede ir para arriba o para abajo? ¿Cómo lo ve usted a un mes vista, pongamos por caso? Durante un mes vista, yo creo que estaremos encerrados en el 1,13, quizá 1,15, máximo tope, en el 1,11 las próximas semanas y en el 1,08. Es decir, por ampliar el rango, cotizará entre el 1,13 y 1,15 hasta el 1,08. Ese será el rango de cotización que pueda llegar a tener el euro dólar. Creo, de todas maneras, que este mes de junio es el mes delicado para Europa. Creo que además las últimas declaraciones de Draghi, cuando ha metido de nuevo, lo ha vuelto a inyectar en el discurso el tema de la inflación, ha puesto delicado el tema porque se vuelve a especular con esto. Bueno, en mi opinión, solamente ha sido esas palabras que se lleva el euro dólar para arriba. Creo que durante este mes, y sobre todo cuando veamos que se resuelve el tema griego, probablemente veamos que volvemos a zonas más bajas, 1,08, incluso el 1,05. Esperemos que lleguemos a zonas más bajas del euro dólar porque eso además fortalecería la subida en Europa. Claro, en la recuperación económica. Recuperación económica y recuperación de mercado, porque no hay que olvidar que, sobre todo, DAX, es industria, exportación, sube. Y, por ende, el sector bancario europeo, si se relaja por la propia QE, los bancos, que pesan mucho en España, BBU y Sandander, también recuperarán terreno y también subiremos, en principio. Pero, ¿podemos bajar a 1,05 de una manera positiva o podemos bajar de una manera negativa? Si el tema griego sale el tiro por la culata, en hablar en cristiano... Nos desplomaremos. Nos desplomaremos el euro dólar. Pero entonces con repercusiones absolutamente negativas, y precisamente por el sector bancario y financiero, salida de capital, dudas sobre cuál va a ser la solvencia del sector para soportar, y sobre todo esto que digo, que es un precedente muy importante. ¿Qué es lo que está planteando el Banco Europeo en cuanto a medidas que va a pedir a los miembros sobre ese bail de in, el captar activo o reservar activo para que lo respalden acreedores de los propios bancos y accionistas de los propios bancos? Parece que quiere poner un tapón y decir, no voy a estar inyectando dinero a un posible rescate bancario. Y el problema es que dan dos meses para la aprobación de esas medidas en distintos países de Europa. Así que, ¿por qué esa premura? ¿Están viendo algún panorama delicado a la vuelta de la esquina? Y ahí lo dejo. Pues con esta idea nos vamos a quedar, Gonzalo. Con este panorama delicado que puede estar a la vuelta de la esquina, hemos hablado con Gonzalo Cañete, ejecutivo de cuentas y analista de SwissQO de Europa. Muchísimas gracias. Gracias.